Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio veamos que de momento a Jesús le recibe bien en Galilía. Aunque él ya es consciente de que un profeta no es estimado en su propia patria. En Canaán, donde había hecho el primer milagro del agua convertida en vino, hace otro signo curando al hijo del funcionario real de Cafarná. De nuevo aparece un extranjero con mayor fe que los judíos. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Jesús no quiere, mis queridos hermanos, Jesús nos quiere devolver la salud como al hijo del funcionario real y librarnos de toda tristeza y esclavitud y perdonarnos todas nuestras faltas. Si tenemos fe realmente en Jesús, si queremos de verdad que nos cure, pues cada uno sabe de qué enfermedad nos tendría que curar y que nos llene de su vida. A los que en el bautismo fuimos sumergidos en la nueva existencia de Cristo. Este sacramento fue una nueva creación para cada uno. Jesús nos quiere renovar en este Pascua. Pues, mis queridos hermanos, la venida de Jesús cambia al mundo entero. La venida de Jesús al mundo para librarnos, para librar de nuestra esclavitud, del pecado, de enfermedad, de miedo y debilidad. Por eso vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude la valentía para estar con el Señor y recibir los bienes de gracia de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.